He caminado por las calles Las luces de tus ojos Y siempre al fin decirte solo a ti Dispare de ti mi amor y no lo olvides El corazón y el ánima Y siempre al fin decirte solo a ti Cuando el dolor te tome Cuando el amor te implora Abrazo, abrazo, abrazo Sueño, mundo de oro Que se ilumine todo Me hará tanto bien Es un sueño Algo verdadero Que ilumine el cielo Nada que perder He visto el sol en esos ojos Que fueron mi quimera Y siempre al fin decirte solo a ti Dispare de ti mi amor y no lo olvides Mi corazón y el ánima Y siempre al fin decirte solo a ti Y a donde van los días Mi amor Mi amor Sube esas cajillas Abrazo, abrazo, abrazo Sueño Un mundo de oro Que se ilumine todo Me hará tanto bien Es un sueño Algo verdadero Que ilumine el cielo Nada que perder Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor T西uning,Whenevera Hemos caído en huevo, hemos caído en huevo, mi cielo, hemos caído en huevo. Hemos caído en huevo, hemos caído en huevo, hemos caído en huevo. Sueño, mundo de oro, que se ilumine todo, me hará tanto bien Es un sueño, algo verdadero, que ilumine el cielo, nada que perder Es un sueño, algo verdadero, que ilumine el cielo, nada que perder Gracias por ver el video